En este video vamos a crear el proyecto de Rails, lo vamos a abrir en Sublime Text y lo vamos a ejecutar para verificar que todo haya quedado bien configurado. El primer paso es abrir la línea de comandos que es la que veis en pantalla. No te preocupes si la apariencia es diferente, en Windows le llaman el símbolo del sistema, en Mac le llaman la terminal o también se le conoce como consola, pero en todos los casos es lo mismo, es una aplicación que nos permite ejecutar comandos sobre el sistema operativo. Cuando abres tu línea de comandos y no has hecho ningún cambio en la configuración, por defecto él se ubica sobre la raíz de tu usuario. Lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos sobre el escritorio porque ahí vamos a crear la carpeta del proyecto, ahí vamos a crear la aplicación. Entonces para eso vas a ejecutar el siguiente comando, cd espacio desktop, fíjate que la de este en mayúscula y le das enter. Y si dice que no se encontró esa ruta, es porque quizás no estás sobre la raíz de tu usuario y en ese caso puedes buscar en internet cómo hacerlo, cómo ingresar al escritorio o preguntarnos en los comentarios para que te ayudemos. Una vez que te encuentres sobre el escritorio, vas a escribir lo siguiente, rails, espacio new, espacio product hunt, todo en minúscula, product hunt pegado. Le das enter y eso va a crear una carpeta en el escritorio llamado product hunt con los archivos y las carpetas iniciales del proyecto. También va a configurar las librerías que en Ruby se les llama gemas para que podamos empezar a trabajar en esta aplicación. Es posible que este proceso tome desde algunos segundos hasta algunos minutos, pero si ya ves que se está demorando demasiado, puedes detenerlo oprimiendo control C para interrumpir el proceso y lo vuelves a ejecutar. Si sigue fallando, avísanos para poderte ayudar. El siguiente paso es abrir el proyecto en Sublime Text y para eso vas a abrir primero Sublime Text, que yo lo tengo por acá, lo abres y ahí vas a File, Open, buscas en esta ventana el escritorio Desktop y ahí seleccionas la carpeta Product Hunt. Le das Open y deberías ver algo así. A la izquierda vas a encontrar las carpetas y los archivos que creó el comando rails new y aquí a la derecha vas a encontrar ya el editor de texto donde puedes ya trabajar sobre los archivos que selecciones aquí a la izquierda. Por último, vamos a ejecutar la aplicación y para eso vas a volver a la consola y vas a escribir CD espacio Product Hunt para ingresar a esa carpeta. Le das Enter y ahí vas a ejecutar Rails espacio S. Nuevamente Enter y eso va a aprender o a ejecutar nuestro proyecto, nuestra aplicación. Acá nos dice que podemos ingresar a esta URL para ver el proyecto en ejecución. Así que abramos un navegador y vamos a esa URL HTTP dos puntos slash slash localhost dos puntos tres mil. Nuevamente ahí Enter y deberías ver algo así. Eso significa que el proyecto ya está bien configurado y que estamos listos para empezar a trabajar. Así que verifica que vayas hasta ahí y avancemos.